En una audiencia en el Tribunal Superior de Boyacá, el apoderado del colectivo Alto Ricaute Iguaque pidió que se prohibiera la ganadería en un presunto humedal. Y el hecho de que en este momento se siguen presentando actividades de ganadería en el lugar que afectan ese ecosistema estratégico para el abastecimiento hídrico de esas personas de la comunidad, yo sí considero que se debería ordenar una medida tendiente a que esas acciones se empiecen a tomar desde ahora. El abogado se opone a que se ejerza la ganadería en un lugar que ellos consideran un humedal, en la vereda La Hoya del municipio de Gachantibá, Boyacá. Esa actividad ganadera que está haciendo, tiene las vacas paradas en el humedal, han construido zanjas para secar el humedal y ahí están las zanjas, eliminaron cualquier vegetación que protegiera el humedal. La petición ha generado estupor entre los residentes del lugar, quienes viven y mantienen a sus familias de la ganadería como principal actividad económica. No tiene uno nada y de qué vive si no dan tanto los animales, pero de eso uno se suple para comprar, aunque sí, el panecito. Hasta este momento voy a escuchar, escucho que afecta el ganado. Por su parte, la administración municipal difiere de la posición del abogado, ya que la vereda La Hoya es apta para la ganadería, entre otros sectores productivos. No estoy totalmente de acuerdo con la solicitud elevada por el abogado, como quiera, que dentro del ajuste que se le está haciendo al esquema de ordenamiento territorial en el municipio de Gachantibá, donde se puede determinar cuál va a ser el uso del suelo que se le va a dar a esta zona de los humedales de La Hoya. Que los cuerpos de agua de la vereda La Hoya pertenezcan a un humedal o no, no ha sido determinado por Corpo Boyacá. La entidad encargada de este tema, en el departamento ni por el Ministerio de Ambiente. En Gachantibá, Rodrigo Rodríguez.